Música Cuando Denis Martínez vivía sus mejores momentos en el Montículo y la gente pensaba que era feliz por haber conquistado sus sueños o quizás por haber llegado donde nunca imaginó, enfrentó a uno de sus rivales más fuertes, el alcohol. Ese problema lo hizo tocar fondo en el plano familiar y atentó contra su carrera. Su debut en grandes ligas fue impresionante. A pesar que Denis no era favorito de los scouts, mostró cualidades propias de un pitcher de alto nivel. Aquí hubieron lanzadores como Ñato Paredes, muy superior a Denis Martínez, pero le estoy diciendo abismal. Un hombre que tiraba 95, 96, 97 millas en su brazo, que tal vez a ustedes la estoy poniendo en un lío con eso, pero son velocidades extraordinarias. Denis Martínez nunca la tuvo, pero tuvo el coeficiente, la creatividad, la inteligencia, para que lo que no tenía en velocidad lo tuvo en recursos. Que eso es otro aspecto de los atletas. No todo el que tiene una gran velocidad llega a grandes ligas. Y Denis Martínez creo que es un lanzador clásico. Y ser un lanzador clásico significa correlacionar mente, cuerpo, técnica, destreza. En determinado momento fue considerado uno de los pitchers más cerebrales del béisbol. En Estados Unidos hacen mucho el ranking. Y entre los 10 pitchers más cerebrales del béisbol, Denis estaba entre los 5 mejores. Eran los tipos más pensantes. Y Martínez con su variedad de recursos, porque él nunca tuvo una bola arriba de 95 millas, sino de que la podía tener Chévez, como la tuvo Porfirio, como la tuvo Padilla. Pero lo que él tenía era mucho control, mucha astucia. O sea, sabía regular, desajustar a los bateadores. Tenía esas curvas, cambiaba la velocidad. Y tuvo un aprendizaje. Al principio no le fue tan sencillo. Pero después ya él madurando, ya entró en una escuela de aprendizaje en la cual contribuyeron muchos compañeros de él. Entre ellos Miguel Cuellar, el sueldo cubano que estuvo aquí en La Profesional. Entonces, ese tipo de aprendizaje y la variedad de recursos, el temperamento de Martínez, su confianza y sobre todo su control, le permitieron escalar más rápidamente. Yo creo que Denis registró una carrera brillante en las grandes ligas, porque el tipo tuvo determinación, porque tomó buenas decisiones a pesar de las fallas que cometió. Y creo que fue importante también la tenacidad que él mostró. Porque en el béisbol, o como en cualquier deporte, vos podés tener el talento, pero si no hay en vos ese impulso del corazón, esa mentalidad triunfadora, no vas a tener éxito en ninguna área de la vida. Ganó 45 juegos en tres años, tirando 292 entradas en 1979. En 1981 ganó 14 juegos, aunque vio la temporada suspendida por una huelga. Pero justo cuando todo iba viento en popa, enfrentó graves problemas con el alcohol. Mi vida se empezó a desviar un poco durante los momentos que estaba teniendo fama. Una edad temprana, a los 21 años que llegaron del liga, todos se me rieron las puertas, el dinero, los hoteles, el ambiente, los mejores lugares, el dinero, la fama. Entonces, pues todo eso te lleva hasta cierto punto a cambio en tu personalidad y eso fue lo que pasó conmigo. Me fui creando en otro ambiente, me fui desarrollando con mis amigos, especialmente en la gira. Lo mío fue curioso porque en mi casa, mi familia, mis hijos no se daban cuenta de eso. Fue en la gira cuando estaba solo, que andaba con los amigos del equipo, pues entonces salíamos a comer. Después de esa comida nos tomábamos unos tragos y en esos tragos se fue profundizando poco a poco, que duró varios tiempos, varios años, para poder erupcionar el volcán que llevaba por dentro de la bebida. Denis llevaba años enfrentando alegrías, tristezas y presiones con ayuda de licor. No se daba cuenta de su problema hasta que una situación crítica lo llevó a encabezar titulares nada favorecedores por su adicción y preocupó a su familia. En el fondo fue que estuve una vez, lluvioso, se me ponía una goma, me quedé allí esperando ayuda, llegó la policía, se me acercaron, me sintieron olor al trago, me dijeron que andaba tomado, que no podía seguir manejando y ahí fue donde vino el arresto, o sea, de la cual se llevó, ese fue mi fondo. Y yo pienso, puede que le doy gracias a Dios que haya pasado en ese fondo antes de herir a otra persona, antes de terminar en una cárcel o antes de matar a alguien, porque cuando uno lo ha tomado manejando cualquier cosa puede pasar. Yo no sabía cómo era, porque yo, como yo soy el menor, ya cuando ya estaba aquí en este mundo, cuando ya su problema había controlado. Lo que sintieron más fueron mi hermano. Él siempre me decía que le dolió bastante cuando vinieron del colegio bien tristes, bien con dolor, porque vieron la noticia que su papá lo habían, ¿cómo se dice? Sí. Entonces ellos se sintieron bien así y él lo tuvo mal porque, como cuando él vio el dolor en la cara de ellos, cuando dijo, bueno, ya, ahora hay que hacer algo. Pero yo, yo no sé, yo no viví eso. Fue el peor año de su carrera cuando tuvo apenas siete ganados y 17 perdidos. Indudablemente que sí afectó eso, porque significó una pausa entre dos, tres años, en los cuales Dennis estuvo, como decimos aquí, dando tumbos. Pero yo creo que lo ayudó a ser mejor pitcher y a ser mejor persona, sobre todo. Porque creo que eso lo llevó como a revisarse a sí mismo, evaluarse y eventualmente desarrollar más el potencial. De pronto Dennis vio que su carrera peligraba en terminar. Entonces yo creo que esa situación de verte en peligro le hizo recapacitar y llegar a desarrollar incluso un nivel mucho mejor del que le antecedía a la etapa complicada con el alcohol. Yo soy de los que pienso que sin ese problema Dennis pudo haber sido un ganador de 300 juegos. O sea, América Latina todavía no produce un ganador de 300 juegos. Marichal era el máximo con 2.43. Dennis lo superó con 2.45. Todavía Dennis es el máximo ganador del latino. No existe un pitcher latino con más ganado que... Los Orioles le brindaron apoyo y lo ayudaron a ingresar a un centro de rehabilitación. Y ya recuperado, firmó con los Expos de Montreal. El jugador fervientemente católico, años antes había pedido al Papa que le bendijera el brazo. Y el 28 de julio de 1991, tan solo una hora antes que iniciara su partido contra los Dodgers de Los Ángeles, estaba en una capilla, orando por un buen desempeño. Más tarde estaba lanzando su juego perfecto. Fue el primer latino en lograrlo. Fue un resurgir asombroso. Solamente 22 veces se han dado juegos perfectos. Y en Latinoamérica solamente Dennis Martínez y un venezolano que es Félix Hernández han tirado juegos perfectos. Es lo máximo, es decir, es alcanzar la actuación que no tiene mayor nivel. O sea que Dennis alcanzó en esa oportunidad contra los Dodgers un desempeño que no se puede mejorar. Dennis logró lo máximo y fue el punto más luminoso de su carrera. Él retiró a los 27 hombres que enfrentó en un alarde de dominio en esa oportunidad en el año 1991. En 1994 firmó como agente libre de los indios de Cleveland. Tuvo marca de 26-15 y ayudó a llevar a los indios a su primera serie mundial en más de 40 años. Luego jugó con los marineros de Seattle y terminó su carrera a los 43 años con los Bravos de Atlanta, tras sufrir una lesión en el codo que mermó su capacidad. Fue el codo, fue algo como un tipo de que un tendón, pues ya hay desgaste. O sea, es mentira que uno es eterno, ¿no? Y entonces se van deteriorando, van sufriendo daño. Llega un momento que tal vez ya no aguantó el tendón desde demasiado lanzamiento. Le doy gracias a Dios que me dijo lo más que pudo, porque esto no es fácil. Quieras venir a tres años y estar sano hasta ahora, sin ninguna lesión, sin ninguna cortadura, que le hayan hecho muchos pichos acá o acá. Pues yo le doy gracias a Dios por todo eso, porque fui bendito. Algo muy significante, en el 72 fuimos a Italia. Mirá a este chamaco, lo que era comer ese chamaco, pues. Me le pedí al Papa y le dije, Papa, bendecime en mi brazo. Me lo agarró, me lo bendió, mi fe, vuelvo a repetirlo, mi fe, pues. Y me lo agarró y me lo bendió. Y también los otros pensaron que yo era loco o que yo estaba haciendo locurita o por eso, pero es que yo tenía algo por dentro, pues. Y eso, yo pienso que eso fue, pues. Su récord al retiro lo hacen hasta la vez el latino más ganador en la historia de grandes ligas. No es lo mismo ser jugador. Vaya, yo pudiera ser Willy May, pudiera ser Mickey Mantle, pudiera ser Roberto Clemente y no tener éxito como manager. Buenas noches. Patte al gim special tequila. O artículo la explicación. Que está suceder. Si pierdes. Seguida.